Desde su fundación en 1960, Snyder Auto Body ha sido un líder en choques automovilísticos aquí en el sur de California. Nuestra reconstrucción o ajuste a su vehículo utiliza lo último en tecnología en afinado de nuevos carros. Nuestras técnicas exclusivas de aplicación de pintura son maniobradas por personal certificado e incluso ofrecemos garantía de por vida. Recibimos todo tipo de seguros de su coche, aparte lo atendemos en solo segundos y tenemos deducibles de todo tipo. Benck Snyder Auto Body. Estamos localizados en el 1150 en Western Avenue en la ciudad de Santa California o llámenos al 740-894-0070. ¡Gracias!